He visto como todo se va como el aire, por eso es amigo del venta Él conoce los secretos de todos los lugares, se ha reinado el silencio Soy del universo hasta a favor Jimmy, yo maté de alpa gente como tú Yo que soy como el viento que me fui y volví, vivo en la mamita y de la plenitud Cuando aprendí a volar ahí comprendí, town does no wait for you Town does no wait for you De la atmósfera a la acera, de la pluma a la bala, que baila en la balacera El mundo está mirando así no gires, espero que cuando me mires Empieces a borrar los colores del arco iris Take me away from here, all today you pay you You know I see it all so clear, the morning I feel the rain And I worry all the time, so coming around the bend Maybe I'm just going crazy, and it feels like He visto como todo se va como el aire, por eso es amigo del venta Él conoce los secretos de todos los lugares, se ha reinado el silencio Sé que el universo está a favor de mí, la material pa gente como tú Yo que soy como el viento que me fui y volví, vivo en la mamita y de la plenitud Cuando aprendí a volar ahí comprendí, town does no wait for you De la atmósfera a la acera, de la pluma a la bala, que baila en la balacera El mundo está girando así no gires, espero que cuando me mires Empieces a borrar los colores del arco iris Take me away from here, all today you pay you You know I see it all so clear, the morning after the rain And I worry all the time, so coming around the bend Maybe I'm just going crazy, and it feels like Take me away from here, all today you pay you You know I see it all so clear, the morning after the rain And I worry all the time, so coming around the bend Maybe I'm just going crazy, and it feels like the end